¡Vamos! 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 ¡Esto! 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 Pero un algo, una manito Algo, sí Todos al contar tres Todos el brazo para arriba, ¿ya? A ver, a la una El otro El derecho, el derecho Cuidado las narices, por favor A la una, a las dos y a las tres Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video